Isabela Fallat Mercado es una deportista barranqueña que inició su proceso deportivo en las escuelas de formación del INDERBA en el año 2016, guiada y formada por el profesor Wilmer García, tiempo en el que se ha dedicado a perfeccionar técnicas deportivas en tecondo. Bueno, en primer lugar estuve en Rosario en los Juegos Suramericanos de la Juventud, luego en la ciudad de Bogotá en el Campeonato de Fuerzas Armadas y finalmente en Juegos Intercolegiados en Manizales. Bueno, creo que de ahora en adelante seguí visiéndome para empezar a ganar oros, creo que todo eso fue un proceso que se empezó a llevar para de ahora en adelante traer más triunfos a la ciudad. La dedicación, empeño y disciplina la han llevado a ganar varias medallas, entre ellas la más reciente en los Juegos Suramericanos donde obtuvo bronce, en el Campeonato de Fuerzas Armadas obtuvo plata, categoría ranking mayores, y en los Juegos Intercolegiados en Manizales logró medalla de plata. Que no se rinda, que lo intenten, que los sacrificios algunos se verán reflejados en sus logros. Isabela expresa que todo ha sido un proceso de preparación para lograr llegar a la meta de obtener medallas de oro en las siguientes competencias, y además se visiona en llegar a ser un referente de esta disciplina deportiva en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!